¡Adiós! Solo estamos tú y yo, Prue. Tus hermanas no están. ¿Qué quieres? Prue, ¿no es obvio lo que quiero? Solo quiero ser tú. ¿Qué? ¿No soy una réplica ingeniosa? ¿No te parece que ahora soy la reina del mundo como tú? No te equivocas, Abby. Se fue para siempre. Es una perdedora. ¿Y ahora? Yo también seré una ganadora. En cuanto me deshaga de ti. ¿Te gustaron las flores podridas que te mandé? ¿Sabías que había sido yo quien entró en tu casa? Tengo que ser tú. Me encanta llevar tu ropa, tus cosas. Me hace querer ser tú aún más. Tan bella, con éxito. Amada por los hombres. Tengo los mismos problemas con los hombres que cualquiera. ¿Te refieres a son? Por favor, no es lo bastante bueno para nosotras. No, no. Puedo hacerlo mejor. Por favor, si no estás cerca. Solo tengo una última pregunta. Anoche, cuando estaba aquí, cuando estaba huyendo de ti... ¿Cómo puñetas me tiraste contra la puerta, eh? ¡Oh, sí! ¿P3? ¿Piper? ¿Dónde está Prue? No la encuentro en ningún sitio, ni en casa, ni en el móvil. Qué raro, hemos hablado con ella en su móvil. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Tengo un nombre para las huellas que recogí en vuestra casa. ¿Son? No, no, no. No es Son. Abby, tu barman. Ella no está en la lista. ¿Qué? ¿Abby? ¿Por qué querría Abby hacer daño a Prue? ¿Había hecho daño a Prue? ¡Espera! Bien, y esta es la marca de perfume que Prue lleva, y los cosméticos que usa. 27 de octubre, ocho horas. Prue sale de casa, entra en el coche. Me encanta cómo camina, con tanta confianza y control. Entra en la tintorería sonriendo. El sol le da en el pelo. Es tan bella. Un diario y fotos. ¿Qué? Abby, matando a Prue en la casa. Estoy aquí. ¡Loca! ¡Ahora estoy aquí! ¡Vuelve aquí! Estás bien, ya estás a salvo. Todo va a salir bien, todo va a salir genial en cuanto a la despida. Muy bien. Bonito. ¿Te sientes mejor? Sí, poco a poco. Muy bien. Tranquilízate.